La tarde de este lunes, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de Protección Civil Municipal y Estatal, aseguraron una camioneta Nissan color roja con placas de estado de Guanajuato, el cual se encontraba en la gasolinera Pacífico que se ubica sobre la avenida Melchorocampo y José María Morelos de la colonia Nueva Infonavit, de esta ciudad, cargando combustible de varias garrafas, la cual pretendía trasladar cerca de 1.270 litros de gasolina, lo cual fue asegurado el chofer Roberto MC, de 48 años de edad, quien es originario del municipio de Tareta, en Michoacán, de la población de Pareo y quien realizó la compra de 23.000 pesos de gasolina en dicha estación de servicio. El motivo de su detención se relaciona por el transporte y almacenamiento de hidrocarburo, el cual se encuentra establecido en el Código Penal como un delito, por lo que será puesto ante las autoridades competentes quienes determinarán su situación legal del insidiado en las próximas horas. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratin.